Muy buenas chavales, bienvenidos a la tele de Hyrule, bienvenidos a otro nuevo episodio más de Final Fantasy 4, iba a decir 9, jeje, bienvenidos, yo soy Charlier, y bueno, en el episodio anterior os acordáis que iniciábamos esta gran serie, ya veréis como va a ser una gran serie, aquí en Baronia, que consigue, ya más o menos, sabíamos la historia de Cecil, quien era Cecil, sabemos que, bueno, pues un poco lo que viene a ser la vida de Cecil aquí, en Final Fantasy 4, vimos el castillo, vimos la aldea de Baronia, y bueno, también vimos el bosque de Chocobo, pero tenemos una misión que cumplir, la misión es simple y llana, llevar el anillo, uy, voy a ordenar, llevar el anillo bomba a la ciudad de Mist, así que no hay nada, no hay tiempo que perder, bueno, como habéis podido ver, si no os habéis fijado, estamos a nivel 15, he leveado un poquito, vale, nada más que he subido unos 5 niveles, no era tampoco muy necesario, pero bueno, como podéis ver, también he conseguido objetos, vale, todo ha sido peleando, no he comprado nada, vale, o algunos han sido, ya visteis que era cogiendo, lo diré, los, los jarrones esos que encontrábamos, bueno, tenemos aquí una peleita, como podéis ver el tiempo va súper rápido, no me voy a entretener a hacer otra cosa, vale, tal vez los combates un poquito más interesantes, lo veamos un poquito aguja dorada, que bien, lo veamos un poquito más adelante, pero bueno, vamos a ir por aquí, y encontraremos esa entrada de ahí arriba, así que vamos para adentro, la cueva de Mist, bien, aquí encontraremos varias cofres, hay varias rotas, vamos a ver, también, mira la aguja, no la tenía, perfecto, vamos a ir poquito a poco, vale, recuerdo que había paredes juntas, vale, que nos llevaban, nos conducían a otros sitios, realmente no recuerdo todas, pero iremos investigando poquito a poco, vale, como habéis podido ver también, tengo a los dos más centrado, he cambiado la fila, vale, podéis dejar que o vayan dos delante del grupo, o vayan tres, o sea, así están los dos más pegaditos, están más juntitos, queda mejor, ¿no?, a simple vista, creo que ahí había una pared falsa, vamos a ir, ataque preventivo, perfecto, vamos a observarlo, vamos a ir por esa pared, si se puede, si procede, vamos a ver estos duendes, ya hablaré en otro episodio más adelante de estos duendes, que son bastante curiosetes, creo que aquí, no, pues no, aquí no hay nada, vamos para arriba, venga, muy bien, más duendes, bueno, esto lo podría hacer un poquito en cámara rápida, vale, así, perfecto, estos combates así, to, trolls, como así decirlo, y aquí hay una piedra, nada, vale, aquí parece que no puedas pasar, pero sí, y creo que aquí, no, eh, madre de dios, por favor, que me ha entrado bien la nariz, a ver, por aquí tenía que haber, seguramente, alguna pared falsa, y si no la hay aquí, la habrá más adelante, marchaos, ¿eh?, ¿quién dijo eso?, sí, alguien lo dejó, ¿verdad?, bueno, primer cofre, una poción, nos va a venir muy bien, ya que no tenemos ningún mago blanco que nos cure, sobre todo esto, el Final Fantasy IX me recordaba mucho a este juego, porque, por las profesiones, las profesiones son la leche, a mí me encantaban las profesiones, vamos a ver, más duendes, diría que había cosas peores, pero bueno, en principio duendes, vale, muy bien, vale, llegaremos a cumplir la misión, vamos a bajar por aquí, creo que para ese cofre era necesario, ah, ataque preventivo, bueno, vamos a utilizar el ataque umbría de Cecil, que con esto, no nos lo hemos matado todos, nos ha faltado ese, y ya está, como habéis podido ver, el ataque umbría, aparte de darle a todos, le resta salud a Cecil, si os fijáis, no nos han tocado, pero fijaros, 38 de salud que nos ha gastado, es una cuchada, pero bueno, vamos a ver, vale, hemos, vamos a ver, que más, ah, aquí hay otro cofre, vale, vamos a eliminarlos, un poquito rápido, perfecto, muy bien, vamos a abrir un colirio, vale, vamos a bajar, por aquí pues, vale, venga, perfecto, fuera duendes, rapidita la cosa, opa, venga, va, fuera, 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 cofre, otra poción, marchaos ahora, puede que sea la bestia del valle de Mist, caballeros de Baronia, ¿quién eres? salid ahora o sufrid las consecuencias, da la cara, así que habéis decidido ignorar mis avisos, pagaréis por vuestra impertinencia, nos dice sí o no, como si fuera esto, una pregunta de qué es avanzar o no, pero creo que en otro no, en el original no te lo preguntaba, creo, así que le vamos a decir que sí, tenemos que llegar a Mist, no vamos a volver, que así sea, la niebla está concentrado, a ver si está concentrando más la niebla, y ahora veréis, el primer jefe, el primer jefe, dragón de Mist, vale, directamente no vamos a utilizar un bría con este personaje, vale, no vamos a utilizarlo, porque vamos a intentar que se, que guarde toda la salud, vale, este jefe tiene, bueno, no tiene mucha complejidad, vale, pero tiene su complejidad, vale, ¿por qué? porque llega un momento en que se transforma en niebla, el dragón se ha desvanecido, vale, ahí está, en este momento es cuando no hay que atacar, vale, no hay que atacar, podemos defendernos, incluso cambiar de fila en el combate, vale, tenemos que dejar que pase el tiempo, que pase el tiempo, el dragón se ha materializado, ataca ahora, vale, ya, podemos atacar, hemos efectuado el salto, vamos a seguir atacando, el salto lo hace porque su profesión es de dragón, vamos a darle otro salto, no sé si ahora se volverá a transformar, mira, ya lo hemos vencido, 200 giles, 350 puntos de experiencia, vale, ah, dios, putos duendes, venga, un poco rápido, podría ser un capítulo demasiado corto si lo dejamos aquí, así que vamos a seguir, y ya hemos llegado aquí al cañón de Mist, y este es el pueblo de Mist, veréis el rey, lo cabrón que ha sido, vale, bueno, el anillo está brillando, el anillo bomba, su propio nombre lo dice, pues hace lo que hacen las bombas, ahora mismo pues está todo ardiendo, todo está en llamas, bueno, ¿para qué os voy a decir yo nada? ¿Cómo? ¿Para esto nos han mandado aquí? No me puedo creer que hayamos destruido el pueblo, pero, ¿por qué nos obligará a llevar a cabo tal barbaridad? No, mamá, ¿qué? El dragón de mi madre ha muerto y ahora ella también ha muerto, ¿cómo? He oído hablar de personas con el poder para invocar a diferentes monstruos, se llaman invocadores, entonces nosotros somos los responsables de su muerte al haber matado a su dragón. ¿Tú mataste ese dragón de mi madre? ¿Pero nosotros cómo podíamos saberlo? ¿Así que el propósito del rey era aniquilar a todos los invocadores del pueblo? No puede ser, me temo que es cierto, también vamos a tener que liquidar a la niña. ¿Qué dices? Nuestro deber es obedecer las órdenes del rey, pero si solo es una niña, ¿pretendes desafiar al rey? Me niego a seguir masacrando a pobres inocentes en nombre del rey. Sabía que ibas a decir algo por el estilo, supongo que esto significa que somos rebeldes, pero tú, esto no es tu problema, todo lo que soy se lo debo al rey, pero tampoco puedo deshonrar a los draconarios, así que... ¿te unes a mi causa? Pues sí, vaya, ahora tenemos una causa, ¿no? Pero necesitamos aliados para enfrentarnos a una nación, también se lo debemos a Rosa. Gracias, Caín, no me des las gracias, esto no lo hago por ti. Vaya, no lo hace por mí. Aquí corremos peligros, mejor que nos vayamos. ¿Qué hacemos con la niña? No la podemos dejar aquí, así que la tendremos que llevar con nosotros. Tranquila, no te queremos hacer daño, pero vas a tener que venir con nosotros. ¡No! Se pone rebelde la niña. Venga, vamos, tenemos que irnos ahora mismo. ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Espera! ¡Os odio a los dos! ¡Matasteis a mi mamá! Y ahora tenemos una pelea con la niña. Eh, yo... ¡Vete, niña, vete de aquí! Invocación, y nos invoca... ¡A Titán! Que fijaros el palizón que nos ha dado en un momento, ¿vale? La niña de los cojones. Pero por haber invocado a Titán, se ha descontrolado un poco el tema, ¿vale? Y esa camino, cordillera, barranco... Lo que queráis decirle, pues se ha venido abajo. Ya lo veréis más adelante, un poquito más adelante. Y aquí está Cecil junto a la niña. ¡Gracias al cielo! ¡Está sana y salva! ¿Cain? ¿Cain? ¿Eh? ¿Cain? Tengo que llevarla de aquí a algún lugar seguro. ¿Cain rezó por que sigas vivo? Vale. No lo controlo. ¿Vale? Fijaros. Mist es el pueblecito que está allí. ¿Vale? Ahora mismo estamos solos. ¿Vale? Eh... Y fijaros todo lo que ha tirado la niña con... Con su invocación de Titán. ¿Vale? Eh... Aunque, bueno... Se han formado montañas. ¿Vale? Pero bueno... En teoría es como si derrumbara algo. ¿Vale? Eh... Vamos a ir... Creo que aquí era en el centro. ¿Dónde es el que viera yo algún mapa? No, no... Ah, no. El mapa no lo puedo ver. Vale. Creo que aquí era en el centro. Voy a andar... Aquí. Por aquí. 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 Eh... Kaipo. Oasis del desierto. Vale. ¡Uy! ¡Qué rápido he entrado! Tengo que encontrar un lugar donde pueda descansar. ¿Dónde va a ser? En la posada. Ahí está. Bienvenidos a mi posada. ¿Pero qué le pasa a la pobre? Mira lo pálida que está. Llevadla a una cama. Os podéis quedar aquí gratis. Gracias. No sabes cuánto te lo agradecemos. Bueno, pues... Cecil decide... Meter a la niña en la cama. Oh, la niña se ha despertado y... ¿Qué tal te encuentras, pequeña? Yo me llamo Cecil. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? De veras siento lo ocurrido con tu madre. Y entiendo que no me puedas perdonar. Pero... ¿Crees que podrías consentirme el honor de protegerte? Bueno. Dormiré al lado de ella. Y así la vigilo. Descansaremos los dos. Y llega la noche de nuevo. Y nuevamente... Aquí pasa algo. Oh, oh. Oh, oh. Cecil. ¿Por qué te he... Por fin te he encontrado? ¿Mmm? Alto. Estoy cumpliendo con las órdenes del rey. Todos los invocadores de Miss deben de ser eliminados. Entrégalos a la niña. No, por favor. Jamás. Entonces morirás. Bueno, y esto es un combate bastante... Chulo. Vamos a ver si... Bien. El general es un cobarde. Y a la mínima que le damos dos palos... Pues fíjalo lo que hace. Se retira. ¿Vale? Nos dará experiencia de sobra. Perfecto. Se ha retirado. ¿Vale? Y sigue la historia. ¿Vale? ¿Te encuentras bien? Sí. No hace falta que te preocupes. Jamás dejaré que te lastimen. ¿Lo juras? Te lo juro por todos los dioses. Me llamo Rydia. Oh, Rydia. Para quien no lo sepa... Es mi personaje favorito de este juego. Rydia. ¿Rydia? La invocadora Rydia se ha unido al grupo. Perfecto. A partir de ahora veremos su carita en los diálogos. Yopi. Rydia se ha despertado. ¿Ven? Vale. Hora de moverse. Bueno. Vamos a ver. 14 minutos de vídeo. Ahí tenemos a Rydia. Vamos a ver la magia de Rydia. Porque Rydia puede manejar las dos magias ahora. ¿Vale? Y puede invocar al Chocobo. Invoca al Chocobo. De momento solo puede invocar al Chocobo. Como podéis ver está el nivel 1. Pero bueno. Vamos a observar un poco. Déjame pasar, vieja. Gracias. No hay nada aquí. Vamos a echarle un ojo a todo... Vamos a ver. Apaga tu seco en el ponche caipo. Vamos a echarle un ojo a todo el lugar de aquí. ¿Vale? Vale. Por aquí nada. Nada. ¿Usted qué dice? Al este de Dianz se encuentra la cueva del Antoleón. Que está llena de tesoros. Es una pena que solo pueda entrar la familia real. Bueno. Soy un erudito ambulante y me gustaría poder visitar Fabul. Al este de Dianz para poder estudiar sus costumbres. Pero un viejales en la cueva fluvial no me quiere dejar pasar. ¡Oh, el viejales! Ojito con el viejales, eh. Ya veréis quién es el viejales. El viejales es la polla con fe buena. Vamos a ver. Yo estoy... ¡Ay! Que hay un muro aquí. Digo, ¿cómo no puedo pasar? Es que hay un muro. Ay. A ver. No encontraré pociones ni nada parecido. A ver. Aquí hay una bailarina. Pasa el puente. Vale. Un éter. Perfecto. ¿Qué encontramos aquí? Ah, sí. Vale. Hola, señora. Encontramos a una chica varoniana inconsciente de lanzar fuera de este pueblo. La pobre ha contraído la fiebre arida. No hace más que repetir el nombre Cecil. Una y otra vez. Oh, oh. ¡Rosa! Dios, rosa. Cecil. Ten cuidado, Cecil. Dios. Para curar la fiebre arida debes encontrar una joya poco común, el rubí del desierto. Solo se puede encontrar en la cueva del Antoleón. Vaya por Dios. Vaya por Dios, el Antoleón. Ay, 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 ay. Bueno. Ya veréis qué pasa un poquito más adelante. Vamos a ver. No recuerdo por dónde salía. Por aquí. Por aquí. Aquí tenemos la armería. Vamos a ver si podemos comprar algo para ella. Vale. Ella lleva la vara. Vara que puede contrarrestar el veneno. Vale. Ella en principio va equipada con la vara. Vamos a ver. Vale. Corra de cuero. Vale. Fijaros que tiene más protección mágica. Eh. Debido a que es... Pues eso. Vale. Con esto me quedo. Vale. Vale. Vamos a seguir explorando un poco el pueblo este. Vamos a ver. Aquí tenemos armaduras. A ver. Vale. Corra de cuero. Rompa. Tuvelo de cuero. Vale. Nada. Aunque había un cofre ahí. Una jarra de esas. ¿Tienes algo? Nada. Y aquí está de nuevo el nombrari. Vale. Para cambiar el nombre a Rydia. Joder. Tengo que mirar cuál es el botón para hacerlo andar y que no corra. Vale. Pues ya vamos a explorar el pueblo. Como quien dice. Pequitito. Aquí. Nada. Vale. Oye. 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 Vale. Ana se enamoró locamente de un hombre. Pero el sabio Tella no la probaba. Así que se escaparon. Oh. Tella el viajales. Jeje. Ya lo veréis. Eh. Bueno. A ver. Vamos a salir. Vamos a entregar un pelín. Vale. Para llegar a donde tenemos que llegar. Vale. Vamos a subir todo y vamos a ir. Creo que era aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no ataquen a Rydia por el amor de un dios. No. Defiéndete. Vamos a usar un Brilla. A ver si con esto me los cargo. Porque Rydia muere con mirarla. Rydia muere con mirarla. Así que. Así. Velocidad. Ya veis que quita un puntito de vida la pobre. Vale. 52 giles. 123 puntos de experiencia. Esto para Rydia es un nivel o dos. Rydia sube de nivel. Ha prendido hielo. Rydia sube de nivel. Ha prendido cura. Vale. Perfecto. Y encontramos un colidio. Vale. Eh. Fijaros. Ya ha subido dos niveles. Eh. Que está al principio. Así que vamos a ir. Aquí. Ah. Vamos a ver. Sí. Bien. Perfecto. Magia negra. Hielo. Conseguiremos vencerlos. Un crítico que ha metido. Bien. Rydia sube de nivel. Vista. Bien. La vista creo que era para el mapa. Bueno. Estamos en la vía fluvial. Creo que... Ahí es que no. Vale. Así era para todos. Aguanta Rydia. Aguanta Rydia. Por el amor de Dios. Venga. Perfecto. Muy bien. No sé si hará algo. Venga. 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 A ver si podemos hacerle... Uff. Menos mal. Lo he esquivado. Venga. Bien. Perfecto. Vamos a matar así. A ver si así podemos hacer algo. Venga. Fallo. Venga. Muérete. 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 Muy bien. 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 Uno. Electro. Perfecto. Creo que tendemos que ir... Bueno. A ver. Tienda de lona. Amigo mío. Aquí te quería yo encontrar. Veo que portas una espada oscura, caballero. Pues necesito la ayuda de un caballero oscuro urgentemente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Tengo que llegar a Namcian para poder rescatar a mi hija, que ha sido raptada por un bardo bellaco. Debemos partir lo antes posible. Tú debes ser el sabio Tela, ¿no? Efectivamente. Además puedo observar que te acompaña una invocadora, lo cual no será una gran ayuda. El monstruo que habita en el lago es demasiado poderoso para mi magia. Pero juntos creo que podremos derrotarlo y abrirnos un camino a Namcian. Nosotros también necesitamos llegar a Namcian. Pues unamos nuestras fuerzas entonces. Y aquí tenemos al viejo Tela, que se ha unido al grupo, el sabio. Bien, perfecto. Ahora tenemos a Tela, que tiene el nivel Ako 20. Vale. Hemos conseguido hacer algo bueno. Vale. Vamos a usar Cura. Cura Plus. Y nos vamos a ir para afuera, porque en el siguiente episodio me gustaría levear un poquito a Rivia. Vamos a ver. Vamos a usar un Bría por aquí. Magia Negra. Electro por aquí. Magia Negra. Ah, no tengo suficientes puntos de magia. Bueno, da igual. Se los ha cargado. Guay. Venga. Necesito, pues eso, que suba de nivel Rivia, porque si no... Vamos a ir jodidos. Así que nos vamos a ir al pueblecito del centro del oasis. Vale. De nuevo. Donde... Bueno. Pues haremos lo que os digo. Subiremos de nivel a Rivia. Intentaremos que al menos suba hasta el 10, una cosita así. Despediremos el vídeo. Y nos veremos en el próximo vídeo, pues. A ver. Rivia ha subido ya un nivel. Hasta el 6. Bueno, podría subir el doble. Hasta el 12, una cosita así. Venga, va a dejarme... Dejarme que llegue, dejarme que llegue. Venga, venga, venga. Vamos a intentarlo, venga, venga. Así, perfecto. Muy bien. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Voy a guardar ya. Vamos a confirmar la guardada aquí. Perfecto. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle a like, comentar, compartir con vuestros coleguitas. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en la tele de Hyrule. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!